Contigo, muy buenos días. Arriba, 592. Carla, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Compañera, muy buenos días, gracias por el pase de estudio. Y en efecto, nosotros hemos llegado a la DIRINCRI porque es importante la data que te voy a dar. De enero a agosto de este año se han registrado más de 12.000 casos de extorsión. Lo que estaríamos hablando estadísticamente es que cada hora se registran por lo menos dos casos de lo que ya hemos mencionado a nivel nacional. Es por eso que vamos a hablar con el general Luis Flores, el exdirector de la DIRINCRI, para que nos pueda brindar mayores detalles, alcances y sobre todo un balance acerca de cómo es que está trabajando la Policía Nacional ante estos últimos hechos delictivos. General, bienvenido, estamos en vivo para TV Perú. Importante también la data que nos ha mencionado, que nos ha compartido, pero también el trabajo que viene realizando la Policía, por favor. Sí, buenos días. Efectivamente, de esta cantidad de registros de 12.000 denuncias a nivel nacional, nosotros hemos resuelto el 70% de estas denuncias. En las otras 30%, no es que esté en la nebulosa, sino que está en proceso de poderse resolver. Y los departamentos que tienen mayor incidencia de este tipo de delitos son Lima, La Libertad y Piura. Pero a nivel de Lima Metropolitana se han registrado también 5.900 denuncias de delito de extorsión. Y estas también han sido resueltas en un 70%. Y gracias a las campañas que nosotros hemos realizado, es que la gente ha venido a denunciar. Había una cifra negra en la nebulosa que no denunciaba a las víctimas. Pero ahora, con la tranquilidad y con la confianza que tiene la Policía Nacional, están viniendo a denunciar y estamos resolviendo esos casos de extorsión. Los distritos de mayor incidencia son el Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, Vitarte, San Martín de Porres, Los Olivos y Vía El Salvador. Ahora, usted acaba de mencionar dos de los distritos que ya han sido declarados en emergencia por el alto índice de criminalidad. San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. En este caso, ¿cómo es que ahora ya se va a trabajar? Sabemos que las Fuerzas Armadas van a hacer un trabajo disuasivo. Pero, ¿qué puntos estratégicos tiene la Policía Nacional? Fíjese, en estos dos distritos, la Fuerza Armada, pero va a empezar. La Policía Nacional es la encargada de la seguridad ciudadana, tanto en la forma preventiva y en la parte de investigadores. Somos los especialistas que tenemos que realizar el trabajo. Las Fuerzas Armadas nos van a ayudar más que todo en el control territorial. Ellos van a ayudarnos en el control territorial en los lugares donde vaya a haber mayor incidencia delictiva. Para eso, nosotros tenemos ya realizado el mapa del delito. Y en esos sitios son donde van a salir a patrullar, siempre con el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú. Ahora, este tema del estado de emergencia, nosotros nos va a facilitar hacer nuestro trabajo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se están restringiendo algunas garantías personales. Y eso nosotros vamos a poder aprovecharlo para poder hacer nuestro trabajo como debe ser. Nosotros tenemos en pie varias carpetas fiscales, donde necesitamos la orden de allanamiento del juez, que lo gestionamos a través de los fiscales. Pero ahora con este decreto del estado de emergencia, nosotros podemos ir a allanar los inmuebles de los delincuentes, que ya los tenemos como objetivo y que los tenemos focalizados. Esa es una de las cosas que nos va a facilitar también dentro de la lucha de las mafias y de las organizaciones criminales. Ahora, General, ¿usted cree que fue tardía quizá declarar ya en emergencia estos distritos? Y también si es que es conveniente que no solamente sea San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, sino también que sean todos los distritos de la capital. No, nosotros estamos cumpliendo nuestra función. Estamos trabajando. Ayer hemos hecho un trabajo operativo sin estado de emergencia. Hemos capturado a estos dos muchachos que estaban tratando de extorsionar a un empresario, ¿no?, por medio de una granada de guerra. Nosotros ayer hemos capturado a un delincuente cabecido de una banda delincuencial que tiene dos requisitorias y que tiene un rosario de antecedentes policiales. Hemos capturado a una banda que se dedicaba a asaltar escolares utilizando un mototaxi. Ahí hay unos videos que han salido, gracias a que los vecinos también nos han proporcionado las imágenes. Estamos haciendo nuestro trabajo. Y acá el tema de combatir la delincuencia, la inseguridad ciudadana, no solamente es el tema de la policía. Acá tienen que participar todas las entidades del Estado. Ese es un trabajo multisectorial, multidisciplinario. Acá tienen que poner también su esfuerzo las diferentes entidades municipales y regionales. Por ejemplo, hay lugares donde hay mucha informalidad y eso trae delincuencia. También hay lugares donde expienden bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche. Y eso no es necesario un estado de emergencia para regularlo. Eso se regula con unas ordenanzas municipales. ¿Cómo es posible? Nosotros hemos estado empezando a hacer un operativo ayer, martes, a las 5 de la mañana, y veíamos que la gente salía, pues, mareadas de los establecimientos comerciales. Eso llama delincuencia. Porque, ¿qué persona, qué persona, puedo decir, notable, está en una discoteca a las 5 de la mañana, sin trabajar? Esas personas son probablemente delincuentes, ¿no? Entonces, hay que combatir todo eso desde todos los estamentos. Bien, General. Hay una pregunta que Carla nos quiere hacer desde el estudio. Carla, por favor. Nosotros aquí traspasamos la pregunta. Coméntame. Gracias. Gracias. Carla, no se puede recepcionar la pregunta, pero algo que también es indiscutible no preguntarle al general es sobre estas organizaciones criminales. Se hablaba mucho del tren de Aragua y de los brazos articulados que también tenía. ¿Cómo es que se viene desarrollando? ¿Se sigue viendo aún? Fíjese, nosotros hemos tenido y tenemos una lucha frontal contra estas organizaciones megabandas internacionales como el tren de Aragua, los gallegos, los tijerones, ¿no? Y los estamos neutralizando. Tanto así que muchos de sus cabecías se han retirado del país. Y ahora están saliendo, están saliendo a relucir las bandas peruanas, como en el caso de San Juan de Lurigancho. Están saliendo a relucir los malditos de Bayoba, los remanentes de Locuaroni y diferentes bandas que con la presencia de estas megabandas internacionales se habían opacado. Pero igualito, la policía le hace frente a la delincuencia, sea nacional, sea internacional, nosotros damos un paso adelante. Estamos trabajando con nuestros organismos de inteligencia, tal es el caso que ayer hemos neutralizado el hecho que iban a extorsionar a una persona con una granada de guerra. Ese es el trabajo que está realizando la policía, ese es un trabajo minucioso con los trabajos previos de inteligencia. Bien, General Carla, ahora sí recepciono, te escucho, coméntanos. Sí, María Stephanie, importante lo que menciona, ¿no? El general con respecto a las detenciones, sobre todo por casos de extorsión, pero ¿cuántas de estas detenciones terminan con una sentencia firme? Porque hemos visto que la policía realiza su trabajo, detiene a esas personas, pero ¿qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hace el Poder Judicial? Entonces, si nos puede hablar acerca de ese caso y la necesidad de trabajar de forma coordinada con esas instituciones. Y en general, una pregunta que sin duda alguna es una pregunta que siempre nos tenemos nosotros al ver que la policía realiza su trabajo. Pero ¿cuántas de estas capturas, de estas intervenciones, tiene sentencia? ¿Se hace ese trabajo articulado con el Ministerio Público para que finalmente el delincuente ya no salga a la calle? Fíjese, nosotros trabajamos de manera articulada con todas las instituciones que tienen que ver en la lucha frontal contra la delincuencia, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Acá lo que tiene que haber es que cada uno tiene que cumplir su función como debe ser. Nosotros cumplimos nuestra función, hacemos nuestro trabajo, capturamos en delitos fragantes, capturamos mediante mandatos judiciales, pero cada institución tiene que hacer su trabajo. Es como la selección peruana, ¿no? Te pones tu camiseta para defender la selección, pero no solamente tienes que ponértela, tienes que sudarla, tienes que sudarla y sacar el pecho y decir yo soy peruano. La lucha es frontal y todos tenemos que poner el pecho. Bien, general, muchísimas gracias entonces por toda esa información brindada una vez más. El mensaje está clarísimo por parte de la Policía Nacional y eso es importante. Yo comenzaba con una data, Carla, y también voy a finalizar con esto porque más del 44% de peruanos considera que el mayor problema en nuestro país es la seguridad. Esto según una última encuesta de Ipsos. Con esta información entonces nosotros regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias, María Stephanie, por estos detalles. Y es así que sin duda preocupante las cifras y por eso nuevamente es necesario trabajar y seguir enfatizando en un plan que dé resultados precisamente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias, María Stephanie, por esta información. Y ahora les vamos a comentar que...